Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Logan se puso traje, vamos a tratar un tema súper importante y tenemos hoy un invitado de súper, súper lujo. Tenemos al Dr. Zanoni. Bienvenido al programa. Un gusto, Alvaro. El tema de hoy es un tema interesante, pero primero queremos saber quién es Zanoni. Zanoni es doctor, bueno, primero, antes que nada. Zanoni no es un hombre muy salvadoreño, ya tampoco. ¿De dónde viene Zanoni? ¿Es salvadoreño o no? Son de origen palestino, pero yo nací en El Salvador y uno de mis padres también, así que más salvadoreño que los megas. Ok. ¿Qué ha estudiado Zanoni? ¿Ya tiene familia, esposa, hijos? ¿Cómo está el entorno? ¿Qué estudió y dónde estudió? Bueno, soy neurocirujano, soy médico en mi profesión. Estudié en la Universidad de El Salvador y después de eso fui a Francia, a Estados Unidos a hacer la especialización y ya tenemos alrededor de 25 años de estar realizando procedimientos neuroquirúrgicos y estando en la neurocirugía. Tenemos un par de hijos preciosos, mi esposa, la que me soporta y me mantiene adelante con todo lo difícil que puede llegar a ser esta profesión. Sí, de hecho es muy absorbente. Imagino que de repente los espacios son más reducidos que otras veces, pero qué bueno. Aquí estamos. Sí, ahí estamos. El tema de hoy, Zanoni, es la mente cuando es afectada negativamente por las hormonas. Primero quisiéramos entender un poco desde un punto de vista qué es la mente. Digamos, todos decimos la mente es cuando lo que me ayuda a aprender. Todos creemos que está aquí en la cabeza, en el cerebro, en algún lado. ¿Qué es la mente? La mente es lo que ocupamos, entendemos cuando dicen, ah, tiene una mente brillante, alguien que sale con buenas notas o que hace buenos trabajos. ¿Qué es la mente desde la concepción médica, pero también aplicable a que las personas lo podamos entender más fácilmente? Sí, antes que eso, el cerebro, ¿no? El cerebro es una computadora que integra todos los estímulos que hay a nuestro alrededor y su consciente. Eso nos lleva a el siguiente paso. Esta gran maquinaria que tenemos nosotros en el cerebro, que es mejor que cualquier computadora, que cualquier cámara fotográfica que no se haya llegado a reproducir, cualquier aparato de sonido, nos lleva al segundo paso a llegar a constituir lo que es tu mente. Tu mente ya es una interacción entre tu medio ambiente, tú, tus pensamientos, todo el contexto en que estás, y llegas a constituir, por eso ya Descartes lo decía, pienso, luego existo. Porque para existir necesitas integrar todo ese medio ambiente, llegar a obtener tu mente y lo que llamamos mentalidad. Entonces, esto, evidentemente, está muy influenciado desde chico. Incluso algunos piensan que desde antes de que estuvieras, desde que estás en el vientre de tu madre, tú ya comienzas a percibir estímulos y comienzas a tener cierta mentalidad, cierta personalidad. Desde que estás aquí, ya chiquitito, chiquitito, ya la mente empieza a sentir el entorno y todo eso. Hormonalmente, si tu madre se asusta, si la madre se asusta, hay hormonas que secretan y que pasan al feto. Aumenta la frecuencia cardíaca del feto, aumenta la cantidad de sangre que hay. Entonces, la tranquilidad también disminuye la presión arterial, mejora ciertos aspectos en la formación del feto. Entonces, desde entonces comienzas a formarte tu mentalidad. Una vez naces, inmediatamente comienzas a percibir estímulos. Es la situación que nosotros somos un contexto de estímulos que provocan efectos. Y hasta estas alturas no nos hemos dado cuenta que nuestras hormonas, en general, manipulan nuestro cuerpo. Sí, es por eso. Una pregunta. Has tocado un tema muy importante, pero me gustaría antes de hacer esa conexión. Las hormonas. Nosotros normalmente ocupamos siempre así en el lenguaje coloquial. Cuando alguien actúa abruptamente o andan las hormonas alborotadas. Es algo que se ocupa muy común. También en unos casos cuando alguien tiene cierta edad o algo, mete las hormonas. En algunos casos también, inclusive, espero que no me vayan a colgar, porque es una cuestión que he escuchado. Pero también a las mujeres, cuando se habla que las mujeres tienen como procesos hormonales más fuertes o más que los homotores. ¿Qué son las hormonas? ¿Qué es ese término? ¿Y qué genera en el cuerpo, en el comportamiento? Sí, las hormonas son transmisores creadas por las glándulas. En general, las glándulas que tenemos en el organismo, la tiroides, la hipófisis, secretan estas glándulas y van a estimular nuestros órganos de tal manera que hacen que el cuerpo en general trabaje adecuadamente. Son transmisores del cerebro, tu corazón, tu mente y tus músculos, todo. Entonces son transmisores que llevan impulsos, que pueden ser secretados consciente o inconscientemente. ¿Inconscientemente también? Sí, claro. Es que la gran mayoría son inconscientemente. Hay un proceso que se llama un ciclo circadiano, en el cual es el horario en que tú le dices a tus hormonas, mire, yo me levanto a las 5 de la mañana, a esa hora te tengo que comenzar, mi corazón tiene que comenzar a latir más fuerte, mi presión tiene que aumentar un poco, mis pupilas se tienen que abrir, entonces mis músculos tienen que estar más contraídos y te preparan para eso diariamente. Cuando llega la tarde, estás fatigado, cansado, te dicen, mira, ahorita necesito algo porque necesito descansar un poco, relajarme, tus hormonas comienzan a trabajar. En la noche, desde que el sol se comienza a bajar, comienza la oscuridad, la melatonina, que es una hormona del sueño, comienza a elevar sus niveles en sangre, te comienza a dar sueño, eso, el sueño, estimula o disminuye la producción de otras hormonas que finalmente hacen que tu metabolismo entre un equilibrio de ejercicio, pensamiento, cansancio, descanso, que te hace estar íntegro. Una pregunta, por ejemplo, cuando hablamos de un vigilante, de alguien que trabaja en un hotel a horarios, quiere decir que trabaja en la noche o en el call center en la madrugada, quiere decir que las hormonas se activan de forma diferente. Exacto, su ciclo circadiano cambia y si no lo hace, se perturba, se altera. Entonces, hay personas que en el día andan, no sé por qué ando enojado, no sé por qué ando triste, por qué ando deprimido, y simplemente es por la perturbación grave que han sufrido sus ciclos de secreción hormonal. Entonces, desde estímulos como los medios, las redes, porque no son estímulos equilibrados y proporcionados. Cada cinco minutos, uno de nosotros está viendo su teléfono, cada cinco minutos con estímulos que hacen que tus hormonas, tus órganos trabajen de diferente manera y perturban un ciclo adecuado. Entonces, al final ya no eres tú quien tiene integrado un ciclo hormonal adecuado con un horario establecido, sino que las hormonas se han disparado y están descontrolando, haciendo que te enojes, haciendo que tengas gastritis, colitis, que tengas alergias, que tengas insomnio, y todos los problemas que te dan ese ajuste hormonal. Y al final tú dices, no sé por qué, el estrés influye mucho en esta situación. Entonces, tú dices, no, yo puedo controlar esta situación. No, no es cierto. Para que una persona no sea dominada por su sistema hormonal, primero tiene que estar consciente que tiene un sistema hormonal. Y eso en la vida real, digamos así, ¿cómo se da? Porque realmente mucha gente no va donde el doctor, mucha gente, otra gente va con doctores muy generalistas que solo le resuelven la enfermedad que tiene en ese momento. Esa parte hormonal, ¿quién le podría dar a uno orientar un poquito para entender cómo funciona? Esto no es, no es médico. Esto es de vida. Ok. ¿Verdad? Estamos hablando de una vida equilibrada, saludable. Dicen que no, ahora es mejor desvelarse, mejor no hacer ejercicio, mejor comer lo que quieras. No, no se puede evitar esa situación porque las personas que llevan una vida equilibrada de ejercicio, de sueño, de alimentación, su vida se arregla en función de estas situaciones. Eso lo equilibra. Entonces, tú tienes obligadamente, obligadamente como ser humano, no te puedes escapar de esa condición. Verdad, por muy brillante que seas, por muy habilidoso que seas, Messi, Ronaldo, si dejan de tener esa disciplina deportiva en cuestión de semanas, meses, Ronaldo, tuviste una genialidad, un tipo que incluso en sus peores momentos era brillante, en el momento que comenzó a ser gordo, que no se ejercició. Era un jugadorazo. Ronaldo se acabó rápidamente. Y tú ves, gente de mayor edad, 35 años, Cristiano Ronaldo, y ahí está. Edad de 27 dicen que tienen. Exacto, tú dirías que está en una etapa que, pero qué, tú ves personas de 100 años con una lucidez mental, una capacidad de trabajo, ¿verdad? Que bien le gustaría a cualquier empresa tenerlos ahí, pero es no dejarte vencer por el juego hormonal que tienes. Y básicamente es el desequilibrio de tu vida lo que lleva a que tus hormonas te ganen la partida. Ahora, las hormonas generalmente, digamos, actúan de una forma en la cual, por lo general, siempre se ha vendido que las hormonas hacen que uno actúe de determinada forma y por tanto no puedo hacer nada porque son mis hormonas las que me mandan eso y no soy yo. Pero, ¿existe alguna vinculación en que la persona pueda, no sé si la palabra es dominar, pero por lo menos incidir en que esos comportamientos vayan por el rumbo que uno quiere? Sí, pero debe hacerlo desde un punto de vista en el que uno no está acostumbrado a hacer las cosas, de prevención, para no llegar a esa situación. Sí, ese es un problema. Entonces tú dices, no, ahorita no me voy a poner enojado, no me voy a poner enojado y no me voy a poner enojado y te enojas. No me voy a poner triste, no me voy a poner triste y te empiezas a salir las lágrimas. ¿Por qué? Porque tú no tienes el contexto adecuado para luchar contra esa situación. ¿Por qué? Porque te has desvelado, has dormido mal, has comido inadecuadamente, como te sentías triste, agarraste una platada de chocolate que te estimula las hormonas de la felicidad. Que es muy seguido. Te estimula la oxitocina, te estimula la serotonina y eso momentáneamente te hace sentir bien, pero te da una sobrecarga alimenticia que a la larga te daña y no te hace prepararte adecuadamente. No haces ejercicio, entonces con un poco que trabajas, andas haciendo esto, de repente estás agotado y eso te lleva a sacar fuerzas de donde no tienes. Y cuando tú comienzas a esforzar inadecuadamente tu cuerpo, comienza a alterarse tu sistema cognitivo, tu sistema emocional. Tú dices, ¿por qué las personas que hacen ejercicio son menos propensas a estar deprimidas, ansiosas, a ser más tranquilos en su vida? Porque al hacer ejercicio secretas hormonas, endorfinas, que naturalmente te tranquilizan, que te relajan. Si no lo haces y estás metido en una habitación permanentemente, no recibes los rayos del sol, que te estimulan otro tipo de hormonas, no sales a caminar, entonces eso durante la pandemia generó cuadros depresivos severos, intentos de suicidio en persona, por estar en ambientes oscuros sin salir, aparte, claro, del temor que existía. Entonces, tus hormonas, para contestar tu pregunta, no tienen que ser controladas en el momento en que estás desorganizada. Porque cuando no duermes bien, la hormona de la saciedad se altera, te da hambre a medianoche, comienzas con bulimia. Ya la hormona del apetito, la hormona del estrés, que es el cortisol, como sabe que no está dormido, está trabajando, te aumenta la presión arterial, te aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué tienes que hacer? Dormir. Ah, bueno, y no puedo dormir, claro, no puedes dormir. Muchos pacientes llegan y me dicen, es que yo tengo insomnio, no puedo dormir. Claudia, ¿qué hora se duerme? Ah, como a la una de la mañana. Y se levanta a las nueve. Entonces duerme en ocho horas. Solo que diferente. Entonces han descalado su ciclo de horario y eso no lo saben. Entonces tienen que ordenarse. Es cierto, hay personas que duermen cuatro horas, pero en ese contexto tú tienes que, la variación de horario para dormir, dependiendo de tu edad, tiene que ser entre siete y ocho horas. Ok. Es clave ese tema. Guardámelo por ahí, por favor. Vamos a un corte. Vamos a seguir con este tema. Es un tema sumamente relevante. Tenemos al doctor Zanoni Yada hablando de un tema sumamente clave. Por favor, no se desconecten. Síganos, denle like y seguimos en un momento. Un espacio para que hablemos relajados, pero serios. Alter Ego. Finanzas y otras hierbas. Un espacio para que hablemos en 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 un espacio para que ha Bienvenidos, estamos en Alter Ego con Logan. Estamos tocando con el Dr. Zanoni Yada el tema de la mente cuando es afectada de una forma negativa por las hormonas. Zanoni, estamos hablando específicamente sobre las hormonas y como tú comentabas que la alimentación, comentabas que el hacer ejercicio, comentabas que todas esas condiciones afectan. Si eso lo extrapolamos a un aspecto de trabajo, ambientes laborales o también a un aspecto de familia, ¿cómo podemos o cómo podemos de alguna forma trabajar esa parte? Es decir, que la hormona baje un poquito y sea más controlada. Mira, inicialmente en el aspecto empresarial ha sido muy estudiado. En el aspecto de comunicación, incluso está la neuro, neurocomunicación que maneja este tipo de situaciones. Pero las empresas inteligentemente han adaptado sus espacios de trabajo de tal manera que este sea un estímulo adecuado para el cuerpo. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen gimnasios, restaurantes, incluso Apple. Restaurantes con comida saludable, porque hay unos que te ponen ahí en el restaurante, pero una comida que yo me guardo. Pero un lugar donde tú puedas comer tranquilo, separarse un poco del ambiente laboral y que esa alimentación tenga un mejor efecto en ti. Incluso lugares como Apple tienen prácticamente su empresa. Es un centro, es un parque, de tal manera que tú ves espacios abiertos, libres y eso es una inversión. Claro, tener un gimnasio, tener buena alimentación, tener ciertas ventajas, es mejor que a veces darle extrasalario a un empleado. Esto ha logrado incrementar la eficacia y la eficiencia de cualquier empresa. Entonces, evidentemente, tener un espacio adecuado, donde se ha olvidado los años 50, donde en periodismo, por ejemplo, había 50 cubículos y había una persona en cada uno. Eso ya no, ya no. Finalmente, daban personas con una eficacia, una eficiencia, una capacidad de trabajo muy mediocre. Entonces, eso se cambió, aspectos de colores, aspectos de solo tener un cuadro con unas plantas en un lugar, aunque sea cerrado, un ambiente. Y que no necesariamente necesita recursos grandes, necesita un poquito de comprensión como el cuerpo está facultado para trabajar. Y sus requerimientos básicos. Entonces, a veces, hay empresas que estimulan con aportaciones económicas a los empleados a trabajar de noche. Cuando perfectamente es un trabajo que se podría utilizar otra persona, se podría pagar otra persona para que lo realice. Y el empleado dice, no, mire, yo necesito este trabajo y necesito más dinero y me voy a quedar toda la noche. No. Pero no es igual el rendimiento, no es igual. Exacto, ese empleado, cuando venga el siguiente día, va a venir mal, enojado, te va a demandar. Va a atender más al cliente o a las personas que viene. Entonces, a nivel empresarial es cuando más se ha utilizado y entendido cómo el cuerpo humano funciona y cómo una persona equilibrada, que hace ejercicio, que tiene un trabajo adecuado, una remuneración que sea honesta para él. Entonces, todo esto llega a incidir que tú tienes empresas grandísimas con alto rendimiento y que a largo plazo se han mantenido. Tú ves empresas que tienen 50, 100 años. ¿Pero por qué? Porque hay una visión empresarial no utilitativa de las personas. Y esto es fundamentalmente creado a través de un espacio hormonal. Porque hay personas que no pueden decidir cuándo ponerse tristes, alegres o estar con deseos de llevar a cabo un emprendimiento. Pero si esa persona está haciendo ejercicio, comiendo adecuadamente, tiene buena interacción en su empresa, es imposible, casi imposible que esa persona no ayude a tener un desarrollo mayor. Al contrario, sí, en las empresas que son explotadas las personas con salarios bajos, con condiciones precarias, esa empresa va a fracasar. Va a fracasar. Tú dime cuál y yo te voy a decir en 10 años esa empresa ya no va a existir. Creen que están ganando por pagar menos por eso, pero al final el resultado es negativo. Sanoni, ¿podrías ponernos unos ejemplos de cuando la hormona incide en la mente negativamente? Ejemplos de vida diaria, ejemplos de familiares o de personas o en ambiente laboral, pero sencillo, donde la hormona te afecte en la mente de forma negativa. ¿Podrías ponernos unos ejemplos para que la gente que nos está escuchando en este podcast o la gente que nos está viendo pueda ver algunos ejemplos sencillitos que pasan en el día a día, donde la hormona convence a la mente de hacer algo que no es lo más conveniente? Cuando manejas. Por ejemplo, ahora cuando manejas, salir a la calle es un atentado. Tuve gente que te tira el carro, que te enfuja, tú pones la vía y se adelantan, te pitan, si andas en la calle te atropellan, no tienen ningún respeto. ¿Y qué ha pasado ahí? La mayoría de las personas andan apresuradas, estresadas, el cortisol sumamente elevado. Son personas, tú le pitas a alguien, esa persona es tan violenta que te saca una pistola y te mata. Sí, sí. O sea, estamos hablando de que estás llevando tus hormonas negativamente al punto culminante. O sea, ¿cómo vas a creer que alguien por sobrepasar a un vehículo de manera rápida, el otro se enoja y lo va siguiendo y se le paga enfrente y le dispara? Eso sucedió acá en el país. ¿Cuántos hay de que le pitan y se baja el del bus? Entonces tú dices, no, es que el ambiente, no, ellos tienen presiones, estrés, mala, mala, mal equilibrio. Turbio poco también, todo ese tipo de cosas van a afectar. Y estas personas no necesariamente ganan poco, ganan, muchos ganan mejor que un profesional. Sí, hay gente que gana bien. En verdad, tienen una familia muy querida, pero ¿qué pasa? No se distraen, no hacen ejercicio, no duermen adecuadamente. Además de eso, la presión de ese ambiente, por ejemplo, el ruido te estimula inadecuadamente. Ahorita yo traigo una corneta y te hago que el cortisol, la adrenalina, todo se te eleve. La presión arterial, tus pupilas se dilaten con el simple hecho de tener un ambiente ruidoso. ¿Ya? Entonces, ves en qué manera cada aspecto cotidiano nuestro estoy influenciado por esa negatividad hormonal que tú dices, no, yo tengo que controlarme. No, hombre, simplemente tienes que vivir adecuadamente. No tienes que controlar no enojarte, no tienes que controlar el insomnio. Tienes que hacer ejercicio, distraerte un poco, dormir adecuadamente, comer sanamente. Cuando hablas de distraerte, ¿cuenta meterte al celular y estar viendo cosas o no? Generalmente, las cosas que tú sientes que te distraen no son las que te provocan placer. Ese es diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estar viendo algo en las plataformas te puede producir placer, te puede producir alegría, te puede producir, pero no necesariamente te estimula adecuadamente, te cansa, te agota. Tú después de estar viendo esto, porque tu mente está procesando, tu mente está viendo colores, está viendo imágenes, está viendo letras, estás procesando, estás trabajando cada vez que tú estás viviendo eso. No era un aspecto pasivo como con la televisión. La televisión te podía dormir viendo televisión, nadie se duerme viendo TikTok, nadie se duerme viendo Instagram. Es bien difícil, al contrario, tú comienzas a las 8 de la noche a ver Instagram y de repente son las 3 de la mañana. Entonces, esos estímulos nos dejan que la melatonina trabaje adecuadamente, que la melatonina llegue y te diga, mira, ya es hora de dormir, como hay luz. Ella entiende que hay luz, que es de día. Entonces, te estimula. Eso es lo que realmente funciona, que como el celular tiene una luz muy fuerte, cree que todavía... La luz te estimula. Nosotros ponemos velas aquí, dos velitas acá y esas terminamos durmiéndonos, ¿verdad? En cambio pones luces que nuestro cuerpo se estimula. Entonces, así como las hormonas estimulan inadecuadamente, tú puedes favorablemente estimularlas, ¿verdad? En tu condición de trabajo, de ejercicio y todo eso. Entonces, ves que esto de que las hormonas y eso no es un aspecto médico, es un aspecto de vida que simplemente tú tienes que conocer, que tienes estos pequeños neurotransmisores internos que te pueden jugar malas pasadas. Mira, y eso de las hormonas, ¿tiene algo que ver si eres hombre o mujer? Claro. ¿Tiene algo que ver si eres adolescente, si eres adulto o si eres... Perfectamente. ¿Quiénes son más secuestros? Tú has tocado los puntos cúspides del desajuste hormonal. La adolescencia y el climaterio en el hombre y la menospausia en la mujer. No te le acerques porque te va a... Sí, porque anda, anda, no duerme bien, se exaspera, se inquieta, tiene calor de pochornos, se deprime, porque todo su sistema hormonal está trabajando inadecuadamente. Entonces, la adolescencia igualmente, el surgimiento de muchas hormonas que hasta esa etapa comienzan a acumular. ¿Eso aplica a los hombres y las mujeres? ¿La adolescencia en igual forma o no? Y la mujer un poquito más perjudicada en el aspecto de que ella mensualmente tiene sus hormonas que se elevan, bajan. Y perfectamente hay mujeres que no tienen ningún cambio, ningún patrón que se altera. Pero la gran mayoría sí, se deprime, se vuelven ansiosas, dolores de cabeza, dolores de vientre, que evidentemente es un periodo en el que ellas no pueden funcionar adecuadamente. O sea que en realidad, cada mes sí es cierto que cuando pasa la regla y todo ese rollo, sí hay un desajuste hormonal fuerte en las mujeres, porque en algunas mujeres pareciera que es un mega desajuste. Hay hormonas que se elevan durante el ciclo menstrual y que inciden en la actividad mental, emocional de las mujeres. Ahora bien, lo bueno es conocerse, en esa etapa yo no salgo con mis amigas porque no soy buena compañía. ¿Verdad? Igual tú, hay días en que tú sabes que dormí mal, este día mejor no discuto porque voy a terminar mal una discusión. Ese es el punto importante, llegar a conocer que tus hormonas están trastornadas. En ese momento, saber conocerte y saber lo que debes hacer para evitar problemas y también para regularlas nuevamente. Te voy a hacer una pregunta que parece que está fuera del hoyo, pero menos. Bueno, los hombres a veces cuando se sienten deprimidos o alegres, de repente toman. Cuando toman, algunos se ponen violentos, otros se ponen todos así. ¿Eso está relacionado a las hormonas también o no? No, lo que pasa es que el licor, el alcohol específicamente, disminuye la inhibición y esas barreras mentales que tenemos en algunos aspectos. Saca el otro yo. ¿Verdad? Sacan, en ese momento hay personas que realmente pueden desarrollar aspectos que no nos sacan adecuadamente. O hay otros que no, que al desinhibirse simplemente te relajan y se tranquilizan. Es lo que te da la comida. La comida es una droga. Yo, tú estás ansioso y te pongo un plato de comida así. Hamburguesa, esa es de la buena. No te va a importar nada, vas a quedar, pero ¿por qué? Porque hay una elevación de hormonas de placer, de hormonas del gusto, de hormonas que te tranquilizan. Pero momentáneamente es el problema, que esto momentáneamente te mejora, pero a largo plazo te perjudica de una manera importante. Realmente ha sido un programa sumamente interesante, yo he aprendido mucho. Me gustaría que le pudieras decir a la gente que nos está escuchando en podcast o a la gente que nos está viendo en video, cómo ellos pueden hacer actividades desde sofisticadonas hasta unas sencillas, porque a veces hay formas sencillas de poder distraerse y que puedan tener una vida o que puedan ir mejorando su vida para que puedan generar el ambiente para que sus hormonas estén más controladas y no afecten su mente de forma negativa. Evidentemente, tal vez voy a terminar con una anécdota, una historia. A un paciente yo le dije, ¿cómo puedes tú? ¿Qué es lo que realmente te agrada? ¿Qué es lo que te distrae? Porque él me decía, no, es que yo voy a Miami, compro, salgo con mis amigos a sus reuniones, pero no, siempre anda agotado. Entonces le dije, piensa un poquito y ¿qué es lo que te distrae? Y él se quedó pensando y me dijo, con un poco de vergüenza, me dijo, mira, hay algo que yo hacía desde pequeño y me gustaba. Y a veces lo hago así cuando estoy muy, ¿y qué es lo que haces? Agarro con un hule y mato moscas. Y yo era bien habilidoso para eso, miren, y eso te relaja, ¿sí? El mensaje de este señor es muy contundente. No es lo que tú crees que te relaja. Es lo que realmente sientes que te corta esa semana de siete días. Porque si tú vas a la playa y hacerte de velas y tomas y eso, tu semana no es de siete días, es de quince días. Porque no has descansado. Si es tirarte en una hamaca, ver pasar los pájaros, cualquier cosa que tú honestamente sientas que eso te cortó la semana, te sacó de tu mundo y te llevó a otro. Ese es el momento en que tú debes decir, estas actividades me llenan, me recargan y son las que yo debo de hacer. Nadie te puede decir a ti cuál es la actividad que más te favorece, que más te distrae. No hay. Cada uno, eso lo estructura a través de cada el tiempo y hay que aprender a conocerte. Así vas a aprender también a conocerte cuando tus hormonas son altas y no debes de tener interacciones porque te van a fallar. El más competente va a fallar en el momento cuando uno está triste, angustiado, ha dormido mal, el coeficiente intelectual disminúa y eso está estudiado. Así que distráete y aprende a conocerte. Sanoni, muchas gracias. Realmente un gran honor que hayas aceptado venir a este programa de Alter Ego. Un gusto. Te anticipo que por tu rango de acción te voy a volver a invitar un par de veces. Es sumamente importante todo lo que tiene que ver con el cerebro, la mente es algo bien importante y muchas gracias por haber venido. Por favor, síganos siempre en Alter Ego, Finanza y Otras Hierbas. Ya ven, ya ven los que les tenemos especialistas de alto nivel, con mucho conocimiento, compartiéndolo siempre con ustedes. Muchas gracias, Sanoni. Un gusto. Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, Alter Ego, finanzas y otras hierbas.